No se admitirán más solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones ambientales integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino, también conocidas como macrogranjas. Así lo ha avanzado el presidente regional Emiliano García Page esta misma mañana. Ante la polémica, la idea del Ejecutivo Autonómico es la de escuchar todos los puntos de vista y una vez valoradas las distintas posiciones, decidir sobre la normativa que debe regir este tema compatibilizando el sector económico y ganadero de la comunidad autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental. Nosotros lo que hemos decidido es echar manos del mejor instrumento que hemos tenido en esta tierra para arreglar los problemas, que es siempre evitar la soberbia e intentar escuchar. Por tanto, vamos a aprobar una normativa inmediatamente que establecerá una moratoria para la autorización de granjas y macrogranjas en la comunidad autónoma sin un tiempo definido que afectará lógicamente a las solicitudes que vengan nuevas porque la ley impide hacerlo hacia atrás, pero que en todo caso va a marcar un antes y un después para que entre todos establezcamos un diálogo sereno sobre la normativa que debe presidir este tema a lo vuelto de unos años, compatibilizando claramente lo que es un sector económico y ganadero potentísimo en la comunidad autónoma con lo que son las necesidades de información, evidentemente de tranquilidad y de serenidad y seguridad y de sostenibilidad ambiental. Asimismo, ha opinado que lo mejor sería un enfoque nacional sobre este tema. La escasa cantidad de vacunas que van a llegar a Castilla-La Mancha en los próximos meses para vacunar a la población menor de 11 años ha hecho replantear la estrategia de vacunación. Ante el nuevo escenario, a partir del 15 de diciembre se comenzará a vacunar frente a la COVID-19 a los menores con edades comprendidas entre los 11 y 10 años y además una parte importante de la franja de los 9 años. Asimismo, aunque se había avanzado que la vacunación se haría en los centros escolares, el presidente regional, Emiliano García Pagé, ha explicado que además de estos, las inoculaciones se llevarán a cabo en los centros médicos de atención primaria. Mi mensaje es muy claro para los padres, porque en vista del número de vacunas que llegan pensábamos hacerlo todo a través de los centros educativos. En los centros educativos vamos a hacer alguna parte, pero vamos a hacer un esfuerzo muy mayoritario y la mayor parte de la gente va a ser convocada a la red sanitaria, a centros de salud, considerando que hay vacaciones de Navidad, considerando el número de vacunas que llegan y considerando que en los colegios y en los centros no van a poner las vacunas cuando sea necesario o no lo reclamen los maestros, ni mucho menos. Van a ser unidades móviles, sanitarias, con pediatría incluida, que van a atender. Por este motivo, el presidente ha pedido a los padres a estar pendientes de los mensajes que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM, hará llegar a sus móviles indicando el lugar y la hora de la vacunación de los niños y niñas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas de adquisición de viviendas destinadas a jóvenes en municipios menores de 5.000 habitantes. Se podrán solicitar hasta el 11 de febrero del año 2022. En este sentido, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que con estas ayudas dotadas de 2 millones de euros, se pretende cubrir el 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos para que ningún joven que quiera desarrollar su proyecto vital se quede sin una ayuda que posibilite esta decisión. La cuantía de la ayuda será hasta 10.800 euros por vivienda y no puede superar el 20% de su precio de compra. Además, la vivienda objeto de estas ayudas deberá ser habitada por el beneficiario en el plazo máximo de tres meses desde que sea entregada por la persona o entidad vendedora y constituirá su residencia habitual y permanente por un plazo mínimo de cinco años. Cruz Roja Juventud continúa con su campaña Sus Derechos en Juego, con la que pretenden conseguir que unos 1.500 menores de la provincia tengan al menos un regalo esta Navidad. Para que un mayor número de personas colabore durante estos días, son muchos los voluntarios que se desplazan a determinados establecimientos, creando en ellos puntos de recogida. En la mañana de hoy hemos visitado el instalado en la juguetería Juguetos, ubicada en el centro comercial Luz del Tajo. Es una campaña de recogida de juguetes para aquellas familias vulnerables y que no tienen posibilidades de comprar juguetes, que sus hijos no se queden sin un juguete nuevo estas navidades. Entonces la idea es que los juguetes sean no bélicos, no sexistas y que, bueno, pues nuevos, sobre todo porque la ilusión de un niño al abrir un juguete nuevo es especial. Los juguetes se entregarán a principios de año a las familias de niños en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego. Todo el mundo tiene derecho a abrir ese juguete, a esa ilusión. Esas personas que no tienen ese derecho, por bien la familia en la que han nacido, la situación económica que tienen, no tienen ese derecho garantizado. Entonces, pues por eso animamos a que colaboren. Poco a poco el carro se va llenando de ilusión. Para algunos es su primera vez. Es la primera vez que colaboro, no había tenido oportunidad. Bueno, yo creo que es una muy buena idea para poder aportar nuestro granito de arena a los niños que lo necesitan. Aunque hoy han estado en esta juguetería, el grupo de voluntarios continuará recaudando juegos en estas fechas, ayudando de este modo a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Vamos a estar aquí de 11 a 1 y mañana sábado también, de 11 a 1 igual, pero bueno, aunque no estemos aquí, siempre van a estar ahí el carrito y una caja que hay en el mostrador donde pueden dejar los juguetes que quieran donar. Además de los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la página web de Cruz Roja a través del teléfono 900-104-971 y mediante el envío de un SMS con la palabra JUGUETE al 38088. El coste del mensaje es de 3 euros, que se destinarán íntegramente a la iniciativa. El rock alternativo de Morgan llega este fin de semana a Castilla-La Mancha. Los conciertos tendrán lugar hoy viernes en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara y mañana sábado en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo. Ambos se llevarán a cabo a las 8 de la tarde y en ellos podremos disfrutar del nuevo álbum de estudio del grupo, un conjunto de 10 canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento y con la misma filosofía de siempre, coger unas cuantas ideas y trastear para vestirlas tratando de explotar un poco más los ambientes, conceptos y sonidos. Como cada año, el Ejército de Tierra celebró en la Academia de Infantería de Toledo la solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería Española y patrona de España. Los actos se desarrollaron en torno al 8 de diciembre y en ellos subieron conciertos, desfiles y, como no, un homenaje a los caídos por España, en honor a los que dieron su vida por nuestro país. Cinco personas han sido detenidas como presuntos autores de delitos contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los cultivos se hallaban en Olías del Rey y en Mosejón. En total se han incautado 1.800 plantas y se han intervenido más de 15.000 euros. Esta operación ha sido llevada a cabo por el equipo contra la delincuencia organizada y antidroga de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, contando con el apoyo para los registros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Toledo. Más inversión, más apoyo municipal y nuevos programas definen el proyecto de presupuestos de la Diputación de Toledo para 2022, que ha elaborado el gobierno de la institución provincial que preside Álvaro Gutiérrez y que supondrán un gran impulso para la recuperación y el crecimiento de la provincia de Toledo. Los presupuestos ascienden a un total de 144 millones de euros, la cifra más alta de unas cuentas anuales de la Diputación y que suponen un incremento del 5,4% con respecto a 2021, también el crecimiento más elevado experimentado por unos presupuestos. Esta mañana se ha presentado de manera oficial la Asociación Diosesana de Belenismo nació en Toledo, con el objetivo de fomentar la evangelización a través del Belén y la tradición cristiana. Hoy el planteamiento que tenemos es que vamos a presentar una fundación de una nueva asociación, la Asociación Belenista Diosesana, que es una iniciativa mía del arzobispo de Toledo, que yo la he ido viviendo por los lugares que he pasado, lo hice en Valladolid, lo hice también en Coria Cáceres. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque hay muchas iniciativas por parte de parroquias, colegios, de la iglesia, centros, lugares, para potenciar la Navidad. Pero creo que faltaba una asociación belenista Diosesana que coordinase, animase y potenciase lo que podíamos llamar la Navidad cristiana. La costumbre de visitar Belenes, muy arraigada a estas fechas, no podría existir sin el trabajo de los belenistas. ¿Cuántas veces hemos hablado con nuestra familia, con nuestras amistades? Esta tarde vamos a visitar Belenes. Bien, pero para visitar Belenes, el Belén tiene que estar, el Belén le tenemos que hacer, tiene que haber belenistas que hagan esos belenes. Potenciar la visita de Belenes e impulsar que tanto a nivel público como particular se creen estas obras de arte. Es otro de los fines de Nació en Toledo, desde donde reivindican lo positivo de ser belenista. Buenísimo, el mejor taller de manualidades, fomenta la imaginación, aumenta la paciencia, crea relaciones personales, acrecienta el orden, que es importantísimo, y es bálsamo para la desesperación. Aprendes historia y es una actividad que puedes desarrollar con toda la familia y sin límite de edad. En colaboración con la Delegación de Ocio, Tiempo Libre y Deportes del Archidiócesis, la asociación ha lanzado un sugerente programa de actos para vivir la Navidad en cristiano. Hemos escogido como lema, en esta clave sinodal, Juntos hacia Belén. Y bajo ese título presentamos todos los actos que hemos preparado para esta Navidad, como decíamos, con la Asociación de Belenistas, iniciando este camino que queremos y deseamos que se vaya ampliando a lo largo de estos años. Una serie de actividades que pueden consultarse en las redes sociales de la Asociación y que concluirán el próximo 4 de enero con la llegada de Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, a Toledo, para ser recibidos por el arzobispo en el Palacio Arzobispal. Seguimos hablando de Belenes porque también al comienzo de la jornada de hoy, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, acompañada por miembros de la Corporación Municipal, ha inaugurado este viernes el Belén instalado en el Zaguán del Ayuntamiento. Para nosotros la Navidad, para este equipo de gobierno, es un momento especial, es un momento muy de familia, es un momento muy de convivencia, muy de solidaridad y un referente para nosotros es la tradición también dentro de la Navidad. Y cómo no, la Navidad gira en torno también a lo que es la tradición y a lo que son los Belenes. Y por eso, desde hace ya seis años, este equipo de gobierno viene celebrando con la inauguración de Belenes en diferentes zonas de la ciudad. No solamente con los que cada uno pone en su domicilio, sino también, por supuesto, los que desde el Ayuntamiento, con otras entidades, hacemos posible para que las personas que quieran venir a conocer la ciudad o los toledanos que quieran disfrutar, también conozcan esa tradición de los Belenes. El acto ha contado con los villancicos en directo de los alumnos y alumnas del Colegio Divina Pastora del Casco Histórico. El Belén de las Casas Consistoriales se suma así a la ruta impulsada desde el Ayuntamiento con la instalación de los Belenes de la Plaza de Zocodover, Santo Domingo el Real y el Archivo Municipal. Estos tres ubicados en espacios accesibles y al aire libre. La alcaldesa, que ha aprovechado para comunicar que se encuentra bien tras haber pasado el coronavirus, ha pedido prudencia y responsabilidad para poder seguir disfrutando de las actividades programadas esta Navidad. Bueno, pues bien, ya tengo el alta desde hace dos días y bueno, pues recuperando poco a poco la vitalidad y con muchas ganas de seguir trabajando por Toledo. Lo que sí que pido es mucha seguridad porque, bueno, la verdad es que aunque estemos vacunados, pues no se pasa bien y sobre todo es importante la vacunación que se va a tener, se va a llevar a cabo dentro de unas semanas de nuestros niños. Eso yo creo que es muy importante para estar todos seguros. Gracias. 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 Gracias.